Te invitamos a conocer Echaurren 446. En este centro artístico y cultural encontrarás clases de baile. Para mejorar tu estado físico, tu estrés laboral, mejorar tu calidad de vida y levantar tu estado de ánimo. Participa de nuestras clases de baile entretenido, salsa, ejercicios localizados y elongación. Taller de pintura. Este proyecto pretende incorporarse al área cultural, acercando esta disciplina a la comunidad en el área formativa. Echaurren 446 eventos. En nuestros salones también puedes celebrar tus fiestas, seminarios y reuniones sociales. Y si usted lo requiere, contamos con banquetería. En Echaurren 446 contamos además con una cómoda sala de ensayo, para que compartas en grupo en forma individual y de esta forma continúes creciendo musicalmente. Nuestra sala cuenta con batería, bajo, guitarra eléctrica, teclado y una amplificación de primer nivel. En el taller de teatro de Echaurren 446 preparamos y acondicionamos tu cuerpo y tu voz, para que adquieras nuevas herramientas y así potencias el trabajo creativo. También está orientado al modelaje en pasarelas, a los actores, estudiantes de actuación, bailarines, cantantes, performance, artistas plásticos, y para todos los que quieran mejorar su expresión corporal. Te esperamos en el Centro Artístico y Cultural Echaurren 446, Santa Cruz.